hey Dale ya Y Mira eso es lo que te gusta es que el quiere que lo grabes solo a el Vamos vamos, seguilo Vamos a lo para ti Jajaja Chech 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 Como lo voy a grabar A ver Como lo voy a grabar Ya loco Vamos, vamos Vamos, Wilmer Pon la radio Vamos 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 ¡Ah! Se la quita ya Se la quita Llega de espacio Deja que te llegue Deja que te llegue Oh, la tenés ahí Está cansado ¡Ah! 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 la terapia yo what the fuck vamos y eso y a ti le gané no están peleando ahi ahi ahi